No puedo hacer fotos Sin tenerla acá No puedo hacer fotos ¿Por qué no puedes hacer fotos? Ah, porque está... Está grabando ahí, decí hola Hola ¿Cómo te llamás vos? Tiago Tiago qué? Tiago, mi nombre ¿Y dónde vivís? En Vilarino Pasaje, no, en Vilarino En Vilarino de Buenos Aires ¿Vilarino de Buenos Aires? Vilarino 37 ¡Oh, no, no!